Carlos, pero como no todo se hace a partir de cuentas, nos vas a enseñar otras técnicas con las que trabajas, ¿no? Bien, ahora voy a enseñar lo que llamamos el artístico. Esto se trabaja directamente sobre la barra. Todos los colgantes, los animales, los anillos... Formas un poquito más complejas, quizás. Sí, es más complejo que las cuentas, sí, desde luego. Hay que dominar más las texturas, más las diferencias de temperatura, más los colores, ¿sabes? Por cierto, ¿cómo le dan color al cristal? Pues los colores son óxidos, óxidos de los metales, desde óxido de hierro hasta el oro. El oro se utiliza también para algunos colores. El rosa, el rosa es el color más caro que hay en vidrio. El murano es un vidrio que empieza a fundir a partir de los 815 grados, con lo cual la punta ahora está por encima de esa temperatura. No transmite el calor, que es una pregunta que me hace mucha gente. Si te quemas... El vidrio no te quemaría. El vidrio no traspasa el calor. Vamos haciendo una bola que nos va a servir de base. De nuevo, bueno, pues siempre con fuego. Una técnica u otra, pero es la manera de moldearlo. Siempre, siempre. Siempre con soplete. El vidrio no es un líquido, no es una pintura. Si le echas a un rojo o blanco, pues no sacas un rosa. Porque nunca llegan a mezclarse. No llegan nunca a mezclarse. No en todo, ¿no? Se superponen, digamos, de alguna manera. ¿Sueles ir a ferias o mercados para vender tus productos, Carlos? Cada vez menos, cada vez menos porque, bueno, las ferias no son lo de antes. En afluencia de gente, la crisis a este sector nos hizo muchísimo daño. Y bueno, y aquí una reivindicación. Somos la única comunidad autónoma que no tiene ni un solo céntimo de ayuda. Claro, y eso os hace más complicado poder competir con, por ejemplo, otros artesanos de otras comunidades. Exactamente. Carlos, me has mencionado antes las murrinas. Quiero que me cuentes, ¿qué son las murrinas y cómo se consiguen? Bueno, la murrina es un trabajo muy veneciano. Digamos, un dibujo en vidrio. Cada una de estas es una murrina. Es un horno donde hay cubetas de vidrio colado, diferentes colores. Entonces, se mete una caña, se envuelve la punta, se saca, se mete en un crisol. ¿Qué es un crisol? Un crisol es un molde. Es un molde que nos va a dar una forma. Por ejemplo, un cilindro, una estrella. Entonces, lo sacamos, dejamos que se enfríe, que coja algo de dureza, y lo sumergimos en la siguiente cubeta, que es otro color. Vas estirando, vas estirando, vas estirando, al final sacas una barra, color azul. Ojo, pero cuando la cortas, por dentro mantiene la forma de la margarita. Y hay muchas murrinas con muchos diseños diferentes. Muchísimos motivos, colores, formas. Se pueden hacer muchas cosas con las murrinas. Me vas a enseñar ahora, Carlos, la técnica del soplado. Sí, es un soplado pequeño formato. ¿Qué tipo de piezas se hacen con esta técnica? Puedes hacer pequeños vasos, aquí, veis, algunos. Estas copas venecianas tan increíbles se hacen con esta misma técnica. También platos. ¿Qué cantidad de maneras diferentes de trabajar un mismo material por otra parte? Muchas, muchas. También puedes trabajarlo en frío, la escultura. Para soplar hay que conseguir que toda la pieza esté a la misma temperatura. Entiendo que lo vas a soplar a pulmón. Claro, sí, sí, sí. Las botellas, por ejemplo, se sopla a una máquina. Pero esto tiene que ser totalmente artesanal. Pues hasta aquí nuestra masterclass de hoy sobre trabajo en vidrio de Murano con soplete. Carlos. Pues aquí estamos. Un placer. Un placer. Trabaja en el chocolate de manera artesanal y con técnicas tan tradicionales que vuelven a ser revolucionarias. Y también con mucha creatividad. Sus clientes son los grandes chefs de España y para ellos crean postres llenos de sabores, texturas y experiencias. Hoy visitamos su obrador en Valladolid. Muy buenos días. Hola. Muy buenos días. Encantada de saludaros. Encantada. Bienvenida. No me queda claro si sois demasiado tradicionales o muy revolucionarios. Bueno, diferentes. Hay mucho hecho sobre el chocolate, sobre la repostería en general. Pero bueno, intentamos darle una base desde el concepto y desde la artesanía. Tanto es así que para empezar tenéis vuestro propio chocolate. ¿Esto cómo es? Casi desde que éramos pequeñitos teníamos el sueño de tener nuestro propio chocolate, nuestra propia receta de chocolate. Y este año una fábrica francesa, una de las mejores fábricas del mundo de chocolate, nos ha dado la oportunidad. ¿Y esa receta se fabrica en exclusiva para vosotros, para vuestros postres? Sí, la imagen que le hemos dado es la molécula de la teobromina, la molécula del cacao, que es la que llaman la molécula de la felicidad. Qué bueno. ¿Y cómo es vuestro chocolate? Muy castellano, porque bueno, cuando estuvimos probando allí, probamos varios orígenes y dimos con uno que al meternoslo en la boca, de repente nos miramos los dos y estamos en pedrajas. Algo cultivado en Santo Domingo, o sea, nos evoca directamente a un pinar de pedrajas. Porque luego, además de chocolate, bueno, pues utilizáis otros muchos productos. Como es el caso de la espiulina, el ame de tartufo, la batonca. Es un alga, se suele comercializar así en polvo, y ahora está muy de moda porque está considerado uno de los superalimentos. Viene muy bien porque es un alimento con mucha proteína. ¿Y qué color? Si así te impresiona, imagínate un bizcocho con este color. Habéis creado un proyecto hace unos años, bueno, muy especial. La música de los sentidos, ¿no? Sí. Vimos un documental acerca de las sinestesias. Las sinestesias es la relación involuntaria de dos sentidos dentro del cerebro. Que no os olvidarais del sabor de nuestros bombones, del sabor de nuestras elaboraciones. ¿Cómo hicimos para ello? Las mezclamos con música. Realmente tiene un poco de todo, porque tiene la música en directo, tiene los actrices que van guiando todo y a la vez es una cata de bombones. ¿Qué vas a preparar, Judith? Pues vamos a preparar un postre que se llama AOB. Es un postre de mousse de chocolate con un interior de aceite de oliva virgen extra y un bizcocho de chocolate y galleta también de chocolate. ¿Qué bien suena todo esto? Es un postre que lleva muchos procesos. Vamos a empezar por el bizcocho, la galleta y el interior y luego ya por último haremos la mousse. Tenemos huevo, azúcar moderno y lo primero es ponerlo a montar, que monte bien, que blanquee. Y cuando esté bien blanqueado lo mezclaremos con la harina y con el cacao. Cogemos el batido. Supongo que siempre haréis pequeñas producciones, ¿no? Sí, sí, sí. En tanto que productos así como muy exclusivos que hemos dicho que son. Cuando nos ponemos a hacer pastelería puede ser en torno a los 500 o 600 postres. ¿Cuántos productos diferentes, por ejemplo, ahora tenéis en vuestra carta de productos? No te sabría decir, yo creo. Perdimos la cuenta cuando llevábamos más de 80. Es que una de nuestras señas de identidad es precisamente eso, el estar innovando cada día. Y cada mes sacamos 10 o 12 productos nuevos. Al igual que a vosotros os hacen el chocolate en exclusiva, ¿hacéis también postres en exclusiva? Sí. Sí, sí, sí. De hecho es nuestro gran nicho de negocio. clientes de estrella Michelin o demás, entonces buscan más, como te digo, concepto. Que el postre diga algo de ellos. Tenemos el batido y ahora lo vamos a tamizar siempre. Aquí tenemos el cacao y la hiradina. Pues ya tenemos el bizcocho en el horno. Ahora vamos a seguir con el interior del pastel. ¿Que me habías dicho que llevaba el interior? Aceite de oliva. Aceite de oliva de Valladolid. Eso es. Que también hay que decirlo, ¿no? Eso es. Porque siempre procuráis también, bueno, pues buscar el producto local siempre que se pueda. También es que tenemos una gran reserva de alimentos. Castilla León es una mina. Mezclamos entonces, ¿no? Eso es. Aquí tenemos la nata con el azúcar, el chocolate blanco que me da Rubén. ¿Qué has hecho tú con el chocolate? Que te hemos visto ahí... Nada, simplemente le he fundido. Fundirlo, fundirlo un poquito. Lo mezclamos. ¿Cómo os llega en pepitas o llega en polvo o cómo llega el chocolate? Nos llegan pepitas, nos llegan pepitas. Habéis llegado en un buen momento para la alta cocina, para la repostería también, ¿no? Porque la gente se preocupa mucho más de lo que come. Y entonces eso al final es bueno para la gente como nosotros, que somos muy puristas de la materia prima y del buen producto. ¿Tenemos entonces el relleno? Eso es, tenemos ya relleno, estos son unos moldes de media esfera, que es en el formato que hacemos siempre nuestros interiores. Es algo que también nos caracteriza de alguna manera, ¿no? Generalmente todas las pastelerías tienen para cada formato de bombón, para cada sabor de bombón, un tipo de formato. Nosotros elegimos usar todo en media esfera porque nos parecía el más pulcro y el más limpio. Y bueno, lo pintamos a mano uno a uno. Con lo cual ahora mismo ya si se encuentra un bombón en castellón pintado a mano en media esfera, la gente ya lo va reconociendo como que es nuestro. El cacao al final es un símil con un fruto seco. Tiene una parte que es grasa y una parte que es sólida. La parte grasa es la manteca de cacao, pues eso es lo que utilizamos para pintar. La licuamos y la mezclamos con colorante. ¿El color verde cómo lo conseguís? Con la espirulina. ¿Y ponme otros ejemplos de otros colores? Pues el color rojo con el azafrán. Una vez que lo tenemos pintado ya, ya le hemos dado el color con la manteca de cacao. Y en este caso, para este bombón, que vamos a hacer también el bombón de aceite de oliva, le damos un toque de oro para darle la leyenda. Al chocolate hay que hacerle un proceso que se le llama atemperado. Hay que hacerle la curva del chocolate, que se llama. Cuando se empezó a trabajar el chocolate se atemperaba siempre en mármol, porque el mármol es una superficie que no se calienta. Si no hiciésemos esto, ¿qué ocurriría? Con este proceso hacemos varias cosas. Uno, hacemos que el chocolate contraiga un 1%. Por eso sale de los moldes. Subimos el punto de fusión del chocolate 10 grados. Por eso podemos coger un bombón, tenerlo en la mano y no se nos derrite. Le damos mucha más rigidez, ese crujido, el sonido del chocolate y le damos más brillo. Venga, pues atemperamos. Pues ahora tenemos el chocolate a 45 grados. Como digo, hemos descristalizado todas las partículas que tiene el chocolate. Todos los azúcares, toda la grasa y en movimiento lo vamos enfriando hasta que tiene 29-30 grados. Claro, esta técnica del mármol es tan antigua que ya casi no se utiliza, con lo cual vuelve a ser moderna. Sí, tiene una parte muy romántica. Que bueno, que no hace que organolécticamente el chocolate sea mejor que si lo hiciéramos en máquina. Pero sí que es cierto que nos conecta mucho más a nosotros personalmente con el mundo del chocolate y a mí personalmente me tranquiliza. Lo que hemos hecho simplemente es la cáscara del bombón, la parte de fuera, como ves, es una parte que tiene que ser muy fina. Lo que compramos de un bombón es el relleno. Parece una joya. Sí, una joya, una pelota loca, un planeta. ¿Con qué lo vamos a rellenar entonces? Con aceite de oliva. Es un gran ingrediente el aceite de oliva. Es oro. Siempre se le identifica con el sur, con Jaén, con demás. Aquí en Valladolid hay unos grandísimos aceites. Es nata con chocolate blanco y con aceite de oliva. Es importante que lo rellenemos lo más hasta arriba posible para dejar solo la capita de obturar. ¿Hay algún ingrediente que se os haya resistido? Pues no me gusta decirlo, pero sí, la cerveza. ¿Qué estás haciendo, Judy, por aquí? Pues aquí estamos preparando la galleta del pastel. La galleta, aquí tenemos el bizcocho que hemos hecho antes. Aquí tenemos el bizcocho que se viene en el interior y esto sería la galleta. La tenemos ya hecha, hay que bolearla y luego se deja reposar en frío para que así se pueda rayar. Muchos sabores diferentes y muchas texturas diferentes lleva este postre. Muchas texturas diferentes, sobre todo este postre, es un postre que se basa mucho en el chocolate, solo le metemos aceite de oliva, pero sí que lleva muchas texturas diferentes. Todos nuestros postres, como poco, llevan entre 5 y 7 o 8 texturas diferentes. ¿Es tan importante como el sabor, la textura? Sí, por supuesto. Si tú también metes una cuchara de un postre como este, a la vez vas a encontrar la parte cremosita del interior, vas a encontrar la mousse, la parte crujiente, la parte esponjosa del bizcocho. Y por allí estamos haciendo la mousse, ¿verdad? Ahí estamos preparando la mousse. La mousse en este caso va en base a una pasta bomba que llamamos los pasteleros, que va con yema y azúcar y luego a eso le añadiríamos el chocolate y la nata. ¿Y con la galleta qué vamos a hacer ahora? Y con la galleta vamos al horno. Pues mira María, aquí ya les hemos rellenado y les hemos dejado reposar. ¿Frío, necesitan? No, a temperatura ambiente. El frío y la humedad es uno de los grandes enemigos del chocolate. O sea, eso del chocolate a la nevera... No. No. Le vamos a dar una capita a los bombones, una capita muy finita. Y ahora también tendría que reposar. No, ahora prácticamente como ya ha reposado la trufa, o sea prácticamente en 3 minutitos, veréis que lo podemos sacar. Lo que hemos conseguido con esto es la fisonomía de un buen bombón. Cuando nosotros vamos a un concurso, un juez lo primero que hace al ver un bombón es darle la vuelta. Al darle la vuelta, viendo la manera de cómo está obturado, lo que he hecho ahora, ya se ve parte de la técnica de quién lo ha hecho, de cómo lo ha hecho. Si está bien cerrado, perfecto, que no entra nada de aire. Y luego lo segundo que hacen es lo parten. ¿Al partirlo para qué? Nos lo parten para ver que toda la capa del chocolate sea uniforme y sea fina. Realmente al final esto es algo muy técnico, pero en boca... ¿Cuál es su función en boca? Sí, en boca realmente si la capa de abajo fuera más gruesa, al final lo último que te quedaría en boca sería esa capa gruesa de chocolate, en vez de quedarte la trufa. Pues lo voy a comprobar. Sí, por favor. Además, ese que comes es de caipiriña. Ya tenemos la pasta bomba mezclada con el chocolate, nos queda ya de meter la nata en la mousse. Qué pinta tan estupenda todo y por aquí teníamos el relleno y el bizcocho, ¿no? Eso es. Tenemos el interior de aceite de oliva y esto a temperatura ambiente es casi líquido. Como lo tenemos ultracongelado lo podemos trabajar. No podríamos nosotros tener esa diferencia de texturas si no es por el ultracongelador. Vale, pues vamos a sacar del ultracongelador los pasteles. O sea, una vez montados se vuelven a ultracongelar. Se tienen que ultracongelar. Es muy diferente la congelación de la ultracongelación. La congelación lo que tiene es que congela a menos 18 y muy despacio por lo que se crean partículas de hielo. Que luego cuando congelamos en casa, si lo sacamos el filete a descongelar siempre suelta un poco de agüilla con la sangre y con todas las proteínas. La otra congelación es a menos 40 y en cosas de 10 o 15 minutitos. Por lo que congela tan rápido y congela del centro hacia afuera que no crea partículas de hielo y por tanto conserva todas sus propiedades. Solo se sacaría cuando el postre se va a montar y se va a servir. Eso es, solo para decorar y ya servirlo. ¡Suscríbete al canal!